Es un mal impulso más fiel de tu nación, en el marco de la vidas perdidas, el hombre que ha llegado a su reacción. Nos alienta y confunda en la jornada, la luz de un hombre que alza de la piel. Tiene mi gozo, en su existencia, en su hogar, el hombre y luz, el de reyes, el seren. Solado de la tierra, sagro santa, somos de la cultura y el amor. En nuestra voz, ese futuro canta, por una madre, cada vez que va. Somos la voz, la rica de mañana, en toda la ilusión y su ansiedad. Y este polígrafo quita la campana, con esos de que a fraternidad. Hacemos nuestra voz en tu venida, la ilusión más fiel de tu nación. En el marco de magia y nos bendiga, el hombre que ha llegado a su reacción. Nos alienta y confunda en la jornada, la luz de un hombre que alza de la piel. Te digo su existencia, gris o nada, el hombre y luz de de reyes, el seren.